Para ayer el máximo común divisor, empezamos copiando aquí y como truco, siempre que todos los números terminan en 5 y en 0, o solamente en 5, de frente los podemos dividir a todos entre 5. 15 entre 5 a 3, 65 entre 5 es 13 y 55 entre 5 es 11. Ahora si empezamos uno por uno, nos preguntamos, ¿todos estos números se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, el 13 no se puede entre 2, ni tampoco entre 3. Ahora, hasta ahí no más, porque se prueba solo hasta el menor de los que quedaron aquí, o sea, hasta el 3. Y como hasta el 3 todos fallaron, significa que todo acaba ahí. Y la respuesta, solo lo que queda por este lado, o sea, 5.